Esto es el Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. ¿Qué finalidad tienen las mañaneras? Todos suponemos que es para hablar sobre las problemáticas del país. Una de tantas es el incremento de feminicidios durante esta administración. Sin embargo, para el presidente López Obrador, este no debería ser el tema primordial. Veamos el video. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. En los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación. Señor presidente, ni manipulación ni difamación. En verdad, no todo gira en torno a usted. Estos terribles hechos son tangibles y se requieren acciones inmediatas. Sí, es necesario hablar de ello todos los días, aunque usted prefiere hablar de los cachitos para la rifa del avión. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto que se los vamos a mostrar. Y ante los cuestionamientos sobre las acciones inmediatas a seguir, el presidente presentó un improvisado decálogo. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. No sé usted, pero yo me quedé en las mismas. Palabras, palabras, palabras. Señor presidente, requerimos acciones. Soy Miriam Ochoa y esto fue su tendedero político.